Música Se esta ya que está grabando. Ay, 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 ay. En el pecho, el pecho. Este... ¡¿DgroStad! Eso, me has... ¡Oh, mi Dios! ¡Aguí! ¡Buenосorso! ¡Ay, bueno! ¿Héria? 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 ¡Dora, dora! ¡Dora! ¡Adiós, no! ¡Héria! ¡Adiós, no! ¡Adiós! ¡Héria! ¡Héria! ¿Qué está pasando? ¿Qué está buscando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!